¡Suscríbete! 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 Pues estos son, decía, los pequeños que estuvieron en la cursa del Raval. Atención a los runes, porque el domingo nuestras cámaras de deportes con R vamos a estar en la cursa de Rafael Cofer de 10 kilómetros, esperan reunir, a cerca de 500 corredores. Será la última prueba, digamos, de este 2013, antes de la San Silvestre, que se va a celebrar en Gandía y en Berguar el próximo día 27. Y no marchamos, bueno en un fin de semana intenso, además os recuerdo que mañana sábado Tenemos campeonato de España de taekwondo en el pabellón municipal, tenemos la gala anual del Club Deportivo de Pesca de Gandía, también en homenaje a Fernando Durán, el expresidente del club que nos dejaba tristemente este pasado verano. Y os recuerdo que estos reportajes los podéis ver aquí en nuestras redes sociales, en www.tl7safor.com y también en nuestra página de Twitter, Deportes T7 Safor. Buen fin de semana. Gracias por ver el video.